Con mi dolor, con sus ovejas me pegando por ahí Con una frase de cariño para mí Todos me miran con despreción y con rencor Mi corazón, esto cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces me ha costado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Orte, una persona que me broche entre sus brazos A quien contale de mis triunfos y fracasos Que me prenda y que me quite de sufrir Porque que me devuelvan el amor que me ha pegado Que me devuelvan el amor que me ha pegado Porque también tengo derecho de vivir Con mi dolor Con mi dolor, con sus ovejas me pegando por ahí Con una frase de cariño para mí Todos me miran con despreción y con rencor Mi corazón, esto cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces me ha costado repetir Que muchas veces me ha costado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Oye, una persona que me arroche entre sus brazos Oye, una persona que me arroche entre sus brazos